¿Vos a disfrutar de la Buena Cocina Andaluza? Pues estáis en el sitio correcto. Y hoy, recetón, hacemos unos pimientos rellenos con salsa de queso, unos pimientos del piquillo, un relleno espectacular y una salsa de queso más espectacular todavía, muy fácil y muy sencilla y con un pedazo de queso que encontramos en un bello rincón de Córdoba, llamado Fuente Ovejuna. En Andalucía, contamos con inmejorables ganaderos y maestros artesanos del queso y por eso los quesos andaluces gozan de reconocimiento a nivel mundial. Hoy nos hemos trasladado a la localidad cordobesa de Fuente Ovejuna para que nos hablen de la elaboración del queso de leche de oveja. Yo soy Juan Naranjo, estamos en Monte Olivete, es una finca que está en el Valle del Guayato, en Fuente Ovejuna. Aquí tenemos una granja donde hacemos agricultura, hacemos ganadería, hacemos dehesa y con la leche que ordenamos cada día de nuestro ganado, hacemos queso. La comida que comen los animales para mí es muy importante, que además vivan en libertad, como veis, que son animales felices, que producen alimentos saludables, que producen alimentos que tienen que tener un sabor diferente porque quien la produce son animales felices. Ubicados en el Valle del Guayato, estamos en la tercera generación de agricultores y ganaderos y la segunda dedicada a la elaboración de productos lácteos. Nosotros hacemos queso con leche cruda, es leche de ganadería propia de nuestros animales, que pastan en libertad, mantiene toda la bacteriología de la ubre del animal, de dónde ha pastado, de dónde ha... y desarrolla unos sabores mucho más particulares, mucho más singulares. La importancia del cuajo, que no sean cuajos químicos, es fundamental, porque si tú utilizas cuajos animales y además de la especie a la que corresponde, desarrolla unos sabores mucho más bonitos. En esta empresa, entienden la artesanía alimentaria como bandera del territorio, ya que concentra paisaje y paisanaje en un alimento. ¡Qué maravilla! Eres más bonito que un almacén de queso. Madre mía, qué cosa más bonita, cómo lo van girando para que madure correctamente, para que se vayan asentando bien esos quesos en la maduración. Esos quesos espectaculares, que mira, en Andalucía podemos presumir de muchas cosas, pero de queso, de verdad, podemos tener la cabeza bien alta, porque se dice, no, es que hay otros países. Andalucía tiene quesos campeones del mundo, de verdad, campeones del mundo, así es. Vamos a ver los ingredientes y empezamos. Para los piquillos necesitamos queso, pimientos del piquillo, media cebolla, también un poco de jamón, setas de temporada, espinacas frescas, arroz cocido, nueces y rebozaremos con harina y huevo. Y para la salsa, también utilizaremos un poco más de queso, junto con una patata, un diente de ajo, la otra media cebolla, vino blanco y caldo de carne. Pues familia, nos ponemos manos a la obra. Ya habéis visto los ingredientes. No os asustéis muchas veces. Ay, Enrique, igual son muy... No, no. Los ingredientes los vamos a ir viendo conforme los vayamos utilizando también. Y siempre está la posibilidad de añadir o quitar ingredientes. Oye, que no tengo nueces, que tengo almendras. Pues ponle almendras. Todo tiene un porqué. Lo vamos a ir picando. Las almendras, o en este caso las nueces, lo que hacen es que dentro del piquillo, dentro de ese pimiento, tengamos algo de textura crujiente. Porque el pimiento de piquillo es una textura suave, la salsa es suave. De repente, cada algo que cruja, contraste de textura, como se suele decir. Después, las espinacas nos aportan frescor, nos aportan color también. Bien, tenemos el arroz, que nos va a dar una textura, algo, un poquito de consistencia a nuestro relleno. Todo tiene un porqué, pero todo, tal cual os lo digo, está perfectamente justificado si lo queréis poner o quitar. Perfectamente justificado. Lo único que necesitamos para tener unos piquillos rellenos es piquillo. Teniendo piquillo, lo podéis rellenar de un pisto. Os sobra pisto. Perfecto. ¿Sabéis una receta que está espectacular? Hacéis tortilla de patata, masa de tortilla, y os sobra. Oye, he hecho una tortilla grande y me ha sobrado aquí un poquito de patata cocida, esta ofrita, sofrita con la cebolla y el aceite. Le echáis huevo, mezcláis y rellenáis pimiento de piquillo. En una sartencita los hacéis y se os quedan los pimientos de piquillo rellenos de tortilla de patata. ¡Oh, cómo está eso! Bueno, pues vamos a empezar nosotros porque vamos a ir lo primero marchando el relleno. El relleno podemos partir de rellenos crudos. Voy a rellenar, por ejemplo, unos pimientos con un poquito, imaginaros, de queso crema y le pongo un poquito de jamón, un poquito de embutido. Se puede perfectamente. Pero nosotros vamos a ponerle algunos elementos que necesitan cocción, como pueden ser las setas y como puede ser, como puede ser, no es que tenga que ser, la cebolla. Que a mí la cebolla particularmente me gusta mucho más cuando está cocinada. El sabor de la cebolla sofritita me gusta más que la cebolla cruda. Le doy temperatura, echamos buen virgen extra, cubrimos un poco la base, un poquito, así, teniendo en cuenta que las setas después nos van a absorber un poquito del aceite que pongamos en la sartén. Como es relleno, tenemos que picarlo un poquito, que no se quede muy grande. Importante, la otra media cebolla la uso para la salsa. La salsa la voy a triturar, entonces ahí no habrá problema. Ahí la puedo cortar la cebolla si quiero más grande o casi en tres trozos. Pero esta, como va a ser relleno, me gusta picarla un poquito más. Le damos unos cortes, siempre vamos aprovechando. Si tardáis más tiempo en picar la cebolla, entonces no pongáis el aceite a calentar hasta que tengáis la cebolla picada. Vamos picando, así, flojitos, suaves, moviendo el cuchillo, protegiendo las yemas de los dedos y cuando ya hay peligro tumbamos y tumbamos. Medio cebollita de escándalo. Este relleno, ¿qué ventaja tiene? Que si os sobra relleno nos va muy bien para otro tipo de receta. Es un relleno, por ejemplo, que también, al igual que decía de rellenar piquillos, podemos rellenar, por ejemplo, pimientos de los de asar, los pimientos grandes. Si nos sobra relleno también y lo podemos hacer al horno. Pero yo, mi consejo es que si os sobra este particular relleno, voy a echar toda la cebollita dentro, lo cogéis y si no queréis repetir porque habéis hecho mucha cantidad, lo congeláis, esperáis que se enfríe, lo envasáis bien y lo congeláis porque unos pimientos de piquillos son muy agradecidos en cualquier momento. Venga, ya tenemos la cebolla, vamos con las setas. Setas ya habéis visto que digo setas de temporada, significa siempre las setas que mejor aspecto tengan en el mercado. Oye, vamos al mercado, a la frutería. Ante la duda, tenemos setas de cultivo en Andalucía todo el año, pues tiramos de ellas. Que tenemos una buena seta y nos gusta el mundo de la micología, pues tiramos de la seta o de la variedad preferida de cada uno. que no me gustan las setas. Madre mía, pues no le ponemos setas. Que no se diga, ¿eh? Nosotros defendemos a capa y espada que cómetelo un programa siempre con alternativas porque la cocina es eso, hay que tener alternativas, hay que abrir la despensa, ver lo que hay y envasa lo que tenemos, cocinar. El famoso, ya sabéis, el famoso milagro de las abuelas. Abre la despensa, cuatro cositas y de repente desayuno, merienda, almuerzo y cena. Con las cuatro cositas que había y nadie se aburría. Venga, vamos picando, la cebolla se está sofriendo tranquilamente, las setas también las pico un poquito, pero tampoco os preocupéis porque ya sabéis que la seta después tiene mucha agüita y esa agüita al evaporarse hace que quede en nada. No pico de una en una, hago un montón de setas así, paso el cuchillo en un sentido, como no busco un corte preciso, exacto, sino simplemente que estén picaditas, giro todas y en el otro sentido y tal como tengo las setas las añado ya a la cebollita que tenemos al fuego que ya empieza a dorarse tranquilamente ahí. El sabor de la seta sofrita con la cebolla espectacular y además estas setas que son de sabores digamos un poquito suaves, que no son unas setas de un sabor muy concentrado, no es un hongo, muchas veces a lo mejor dices, bueno, es que le pongo boletus, tal, pues el boletus a lo mejor es un poquito más fuerte de sabor, ya te tiene que gustar realmente el mundo de la seta, el mundo de la micología, pero esta no, esta nos da una textura muy rica, nos da un sabor muy suave, vamos a aprovechar todas y vamos a ir sofriendo tranquilamente, cebollita, ahí, mira que sofrito más apañado estamos haciendo y a este sofrito además le vamos a poner, la cucharita y a este sofrito además le vamos a poner un ingrediente que a mí particularmente me gusta mucho sobre todo los platos que también tienen queso, no solo las setas le vamos, bueno, es que la seta va bien con muchos ingredientes y el queso más todavía, el queso es como un comodín, pero el caso que hablamos es de las espinacas, hojas de espinacas limpias, frescas, no tengo espinacas frescas, tengo el típico ladrillo de espinacas congeladas, ¿qué hacemos? dejamos que se descongele tranquilamente y cuando ya tenemos bien sofrita la seta y la cebolla, esas espinacas descongeladas, las escurrimos un poco, las picamos y se las echamos igual y dejamos que se cocinen en la sartén, en este caso está tan fresca la vamos a añadir y un ingrediente que habéis visto incluso, mira, le voy dando así un poco y las parto con la mano, no os preocupéis que parece que hay mucha porque la espinaca pierde con el calor, pierde tu urgencia y se queda bastante en poca cosa y otro de los ingredientes que me gusta comentar es el jamón, el jamón ibérico, tenéis varias opciones, mirad, si en lugar de jamón estamos poniendo por ejemplo bacon, pues lo añadiremos ahora al principio para que el bacon se cocine, picadito, bien, si en lugar de tengo panceta también la picamos un poquito y la añadimos para que se cocine, como lo que tengo es jamón y el jamón es un auténtico tesoro y además tiene un sabor espectacular, en lugar de cocinarlo que le voy a quitar un poquito de cualidades buenas, se llaman cualidades organolépticas que es de sabor, de aroma, pues en lugar de añadirlo al principio el jamón que está muy rico hasta sin pimiento de piquillo, pues que hacemos que lo vamos a añadir ya cuando tengamos el relleno preparado, de esa forma vamos a tener el sabor del jamón bueno, respetándolo y además nos va a aportar menos sal porque el jamón una vez que lo cocinamos nos suelta más sabor a sal todavía. Fijaros las espinacas, la cantidad que había que parecía que iban a ocupar toda la sartén, puesto a sofreír, se ha dicho. vamos a mantener esta parte del relleno al fuego porque el resto ya lo tenemos cocinado, lo único que estaría crudo en un principio es el arroz pero ya partimos que tenemos ahí una tacita de arroz cocido, blanco, tal cual. Dejamos que se sofrían estas verduritas tres, cuatro minutitos más, pequeño repaso y terminamos el relleno de los pimientos del piquillo. Para el relleno, picar media cebolla en pequeños dados y comenzar a sofreírla en una sartén con unas cucharadas de virgen extra, añadir las setas cortadas en pequeñas porciones y las hojas de espinacas limpias, cocinar durante unos minutos. Continuamos en tierras de Fuente Ovejuna, en el norte de la provincia de Córdoba, donde estamos conociendo a un equipo de agricultores, ganaderos y maestros queseros que elaboran nuestro producto estrella de hoy, el queso de leche cruda de oveja. Estamos en la cámara de maduración y aquí tenemos los quesos como mínimo hasta tres meses. Aquí tengo tres quesos en diferentes estados de maduración. Este es un queso recién hecho, tiene apenas tres o cuatro días, este es un queso que tendrá diez o quince días y este es un queso que tiene mucho más tiempo, llegará a un mes, mes y medio, cosas así. La evolución de estos mod es lo que a nosotros nos gusta ver, son cortezas muy interesantes que transmiten muchos sabores al interior del queso. Hacemos este otro tipo de queso que es una pasta blanda, es una corteza enmohecida, que está todavía muy incipiente, que encenizamos con ceniza alimentaria. Es el azul del guayato, la receta de Roquefort, solo que buscando un queso más amable, más suave, más para todos los públicos. ganadería, agricultura y artesanía alimentaria van de la mano para obtener los mejores y más sabrosos alimentos como los quesos, yogures y mantequilla que hoy os hemos presentado desde Fuente Ovejuna. ¡Qué rico está el queso, por favor! Además el queso, yo no sé, igual es cosa mía, pero yo al queso le he ido cogiendo gusto con la edad. Apago ya esto, ya lo apartamos. A mí el queso de pequeño, es verdad, me gustaban los quesos pero muy suavitos y ya con la edad te van gustando más los quesos, te va empezando a gustar el queso un poquito más picante. El queso azul todavía, bueno, me gusta pero no es un queso, a mí si me da a elegir, no, el queso azul no es mi primera elección. Hay otros tipos de quesos que me gustan, un buen queso viejo curado en romero o curado, ahora se curan muchos quesos en manteca de cerdo también, al final recurre a lo mismo a la manteca de cerdo. No, pero un quesito curado en pimentón también está rico, buen queso que muchas veces incluso esos quesos que vas a partirlo y cuando lo vas a cortar se parten, ¿no? Me dices, ¡oh, cómo está eso, por Dios! Bueno, tenemos apartado las verduritas que queríamos tener cocinadas, ahora sí vamos a poner el jamón, apartamos el jamón, vamos a hacer un gurruño con el jamón y lo vamos a picar un poco, igual que hemos hecho con el resto de ingredientes y lo añadiremos junto con el arroz, las nueces y el queso que vamos a rallar. ¿El queso qué nos va a permitir? Bueno, voy a algunos rellenos de piquillos, de pimientos que se le mete huevo, ¿para qué? Para que cuando se cocina pues el huevo cuaja. Nosotros lo vamos a rebozar, es verdad, pero dentro lo que le voy a poner es queso. El queso puede que con el calor que tienen esas verduras se derrita un poco, pero sobre todo cuando lo cocinemos nos va a dar ese queso un poquito derretido, un toque de jugosidad sin precedentes. Vámonos. Jamón picado, vamos a añadirlo directamente tal cual, añadimos a nuestro cuenco, aprovechamos bien, aquí, aprovechando, todo, todo jamoncito, que no se quede nada fuera, ahí. Y le voy a poner, además del jamón, le vamos a poner ya directamente arroz cocido que tenemos, ahí, mira, y tanto, mira, eso es gluten, es el gluten del arroz que hace que se quede ahí. Le vamos a poner también unas nueces que como es importante para rellenar pimientos no queremos que estén muy grandes, entonces con la misma mano las voy troceando antes de echarlas, hago así y las voy partiendo así un poquito en la mano. Si os cuesta trabajo con las manos, sencillamente la ponéis en la tabla y le dais con el cuchillo o le dais con la parte de abajo de una sartén o le dais incluso con el rodillo de narinar, se le da, también se parten. Se da así, la nuece no aporta esa textura crujiente que os decía antes y además las nueces con el queso, madre mía, que si van bien, yo creo que son eternos amigos, nueces y queso, no es como la uva, que dicen uvas y quesos saben a besos, pero parecido. Y vamos con el queso, voy a cortar una cuña y vamos a rayar. Yo creo que con una cuñita de momento, con esto nos va a valer. Así, le quito los extremos y aquí también. Esto fuera, lo ponemos ahí, voy a rayar, ven por aquí, rayador de mis amores. Y rayamos queso, sin miedo, ¿eh? Bien de queso. Con esta cuñita yo creo que nos va a valer, teniendo en cuenta después, familias, que vamos a poner una salsa de queso. ¿Y cómo huele este queso? Este queso está en ese preciso momento en el que uno no sabe si echarlo dentro de los piquillos o cortarlo en un platito y darle un buen golpe. Voy a rayarlo todo, de textura cremosa. Según la curación del queso, pues estará más duro o menos duro, según la edad del queso. Aquí, la corteza, mira, voy a quedarme nada más con la corteza. Cortecita por aquí, y cortecita por aquí. Ahí está. Esto fuera, aprovecho. Esto no lo queremos. La corteza fuera. Un poquito de sal, poca, porque tiene jamón también y el queso tiene ya su punto. Y vamos a mezclar. A ver qué tal. Que se vaya el arroz, el queso, se vayan todos los ingredientes mezclando. Aquí, paciencia, hasta que tengamos una mezcla totalmente homogénea. Y es importante homogénea para que el queso quede bien repartido y después, cuando hagamos el relleno y lo cocinemos, el sabor, pues un poco, nos caiga el mismo sabor a todos los pimientos. Voy mezclando, voy mezclando y voy mezclando. Esto se está mezclando ya. Tenemos ahí color, de color ya está bonito. De sabor, lo vamos a probar y de textura, tiene las nueces que nos dan un toque bueno. Pues ya, creo yo que tenemos esto mezclado. Vamos a probar y listo, de sal. A ver, cucharada y vámonos que nos vamos. Madre mía. Igual está ni para rellenar los pimientos, ¿eh? Una tosta de pan y empieza a coger uno de ahí a cucharada, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos el relleno de los piquillos, lo dejamos ahí y nos ponemos manos a la obra con la salsa de queso. Véis a ver lo fácil que es marchar nuestra salsa de queso. Sartén. Salsa de queso que nos vale para estos pimientos de piquillo y nos vale para un solomillo de cerdo, para un filete de cinta de lomo, para una pechuga de pollo, para cualquier carne esta salsa de queso va espectacular. Incluso por unos pimientos como lo que vamos a hacer ahora. Vamos a coger la cebolla. No la voy a picar, voy a picar incluso en juliana. Le damos unos cortecitos porque después os recuerdo que ya vamos a triturarla. Entonces echamos la cebollita, ahí, la otra media, que se vaya eso calentando. Le voy a poner un diente de ajo, un poquito picado. Ahí también lo ponemos. Tal cual. Vamos a mover y pito, pito, gorgorito. A ver, vente con esto mismo. Le doy así que se vaya cocinando. Va a tener una cocción larga, es decir, la cebolla no hace falta sofreírla mucho natural. Entonces vamos a coger, por ejemplo, que sepa bien el queso. Ya que está, vamos a poner un poquito de queso, vamos a poner, por ejemplo, esta cantidad de queso para que quede buena. cogemos, quitamos corteza, por aquí, por aquí, bien aprovechado, y esto igual. Vamos a ver si divido y vencerás. Como lo voy a picar, lo voy a trocear, corto por la mitad, a ver, que no quiero desperdiciar mucho queso. Ahí, eso por ahí y esto igual. y esto por ahí. Corteza afuera. La corteza, si hacéis en casa sopa de verdura o una minestrone, la corteza le va muy bien. Se la podéis echar que se derrite. La corteza es queso, que al estar en contacto con el aire ha cogido una textura un poquito más sólida. Pero ya está. Cebollita y ajo que se están rehogando. Voy a terminar de picar el queso. Después lo voy a triturar, por lo tanto, no pasa nada, dejamos el quesito en trozos generosos. Doy unos cortes así y ahora en el otro sentido para que se queden como una especie de dados de queso. Vamos, daditos de queso, queso troceado, en definitiva. Pues vámonos. Ya habéis visto, hemos puesto cebolla y ajo, atención a la salsa. Le echo el equivalente a una copita, un catavino, un poquito de vino blanco. Ahí. Le echamos el caldo de carne. Dentro si es posible, Enrique, que caiga todo. Echamos el caldo de carne. Dentro del caldo de carne vamos a añadir el queso y le vamos a dar un poquito de textura con patata. Diréis, ¿patata? Sí, queremos que una salsa nos quede cremosa, pues lo que hacemos es que en lugar de ponerle después a lo mejor cualquier tipo de harina, pues vamos a coger y le ponemos daditos de patata pequeños y uno voy a poner toda la patata, voy a poner con media patatita de esta, una patata chica, sería el equivalente. Vamos a coger, quitamos las cáscaras que no las queremos, fuera. Aquí. Esto fuera, mira, más o menos esto lo vamos a poner. Ahí sería. Pues cogemos esta patata, le damos un corte y da igual cómo la cortéis, lo que queremos es que se cueza rápido, entonces la corto finita y esto es un espesante totalmente natural y que nos va a dar una textura mucho más cremosa a nuestra salsa. Ponemos la patata, ahí, fuego, lo tengo ahora mismo del 1 al 9, lo bajo y lo pongo al 6 y medio, fuego medio y añado el queso, sin corteza para que se vaya derritiendo. No le pongo nada de sal porque yo creo que con la sal y el toque ya que nos aporta el queso y el caldo será suficiente. Dejamos tranquilamente que todos esos ingredientes vayan chup, chup, chup hiriendo, nos pondremos a rellenar queso, pero eso, en unos segundos, a rellenar queso, a rellenar pimientos y a rebozarlos, pero eso, insisto, unos segunditos y regresamos con nuestra receta. de paciencia que es ir rellenando los pimientos. Los pimientos muy fácil, los abrimos, nos ayudamos de una cucharita de café, yo los rebozo con poca cantidad de aceite, le doy por un lado, le doy por otro porque el pimiento ya está cocinado y además el relleno también. Entonces, en cuanto esté doradito, listo, relleno casi, nos ha sobrado, un poquito solo, muy poquito, esto lo quitamos y vámonos que nos vamos a rebotar ya. Fijaros que platazo de pimiento nos ha salido. Había pensado que unos 20 y yo creo que me han salido casi 30 pimientos al final, prácticamente unos 28. La salsita la tengo aquí, habrá que triturarla más adelante, justo al final, pues vamos a rebozar pimiento. Huevo batido, harina, no le pongo nada de sal, si veis que el relleno lo probáis, está muy soso, también le podéis echar un poquito de sal al huevo y listo. Y vámonos, vamos a trabajar cómodos, aquí, y empezamos. Pimiento, solo un poquito por harina, no mucho, hacemos así y al huevo, pimiento, un poco y al huevo, pimiento bien compacto, un poquito y al huevo, vamos a hacer varios, en tandas y listo. Un poquito ahí, no tiene que estar perfectamente enharinado por todos lados, con un poquito que le demos, tal cual, y cerramos ahí un poco, venga, vámonos, lo apartaremos después sobre papel de cocina para que pierda el exceso de aceitito que pueda traer y con un poco solo, tal cual, hacemos así, pegadito a la sartén y lo vamos echando, pimiento igual, un poquito que hacemos aquí, apretadito, voy poniendo por ahí con cuidado, no quemaros, por favor, cuidadito ahí, pimientito, si veis, simplemente, no es cocinarlos, ya están cocinados, los pimientos están asados, el relleno está cocinado, es darle un toque diferente, un sabor más peculiar, cogemos aquí también con cuidadito, ahí, me lavo un momento las manos, lo normal o lo ideal, si podéis esto en casa, yo lo que suelo hacer es cuando estoy solo, prácticamente, enharino todos los pimientos, me los pongo aquí enharinados, el huevo al lado y voy pum, 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 pum y lo vais haciendo, nosotros lo hacemos aquí un poquito para que lo veáis bien desde casa, le daremos la vuelta, a ver, como decía, esto está cocinado, hacemos así y le vamos dando la vueltecita, a ver, que estén un poquito dorados y ya la textura le va a cambiar, lo podéis dorar más, lo podéis dorar menos, lo importante, que tengan ese rebozadito, si veis, no es un rebozado perfecto, no busco un pimiento, no, que haya trozos con pimientito, otros trozos con huevo, otros trozos que en definitiva nos den un poquito ese aspecto de casero, ese aspecto de, que lo que hay dentro es pimiento de piquillo relleno, los apartamos sobre papel, dejamos que escurran, hacemos último repaso y le atacamos a la salsa, ya veréis cómo queda el plato, termina con los pimientitos y la salsa de queso. Dulces, tartas, pasteles, bizcochos, toda la cocina dulce de Andalucía, en este libro los postres de Cometro, que no lo tenéis, no pasa nada, lo podéis encontrar en librerías, en centros comerciales, también en el teléfono que aparece en pantalla o bien a través de la tienda de Canal Sur, canalsur.es, en definitiva toda la gastronomía dulce de Andalucía la tenéis en este libro. Apartar el relleno en un cuenco y añadir el jamón picado, el arroz cocido, las nueces troceadas y abundante queso rallado, mezclar, probar de sal y dejar que pierda algo de temperatura. Por otro lado, para la salsa de queso, cortar en juliana la otra media cebolla y comenzar a dorarla en aceite de oliva virgen extra junto con un diente de ajo fileteado. Agregar una copa de vino blanco, hervir brevemente e incorporar un vaso de caldo de carne y la patata y el queso cortadas en pequeñas porciones. Dejar cocinar a fuego medio unos 15 minutos. Finalmente, rellenar los pimientos con ayuda de una cucharilla, rebozarlos por harina, huevo batido y freírlos en una sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra. Vámonos, sacamos los últimos pimientos, dejamos que se escurran, aceite fuera. Vámonos con la salsa, mirad, mirad que salsa, que maravilla. Vamos a verterla aquí directamente con todo el quesito que está. Aprovechamos bien todo lo que se ha quedado pegadito del queso. Así. Esto fuera. Trituro y además, podéis colar o no, pero como está todo muy tierno con la patata, mirad que salsa más cremosa queda. Madre mía, qué lujo de salsa, ¿eh? Trituramos bien todos los ingredientes. Ahí la tenemos. Listo. Tiritiririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Un poquito por aquí de salsa, tenemos los piquillos aquí sin miedo. Mira qué textura de salsa. Madre mía, qué joya. Y esto, igual. Hacemos así, en medio. Ahí lo ponemos. Me traigo los pimientos y ya nos vamos para allá. Ponemos tres pimientitos calentitos, yo creo que con tres. Va a ir bien, oye, si queréis más se ponen más, ¿eh? Pero ya cada uno... ¡Ay, libertad! Y me llevo esto para allá. Ponemos... Perejilito. Mira, Madre mía, te dejo, cuídame el plato, ¿eh? No me lo vayas a tocar, sé que hay tres pimientos, los tengo contados. Pongo aquí, y yo me gusta terminar la salsita siempre, esta. Con un poquito aquí corto de aceite. Ahí lo tenemos. Receta de hoy terminada. Pimiento del piquillo relleno rebozado de una forma especial, con una salsa totalmente cremosita y casera de queso. Al final, el único límite de nuestra propia imaginación. Nos vemos el próximo día, gracias por estar ahí, que seáis muy felices, cuanto más mejor.